1.100 metros, se da la partida. Con la velocidad que le mueven Flash de TV Cable, en el último lugar Mono Totoy. Y por fuera Jefe Apache toma la punta. Cuerpo y medio de ventaja sobre Doctor Misterio. En el tercer lugar aparece ya Mono Totoy. Cuarto por dentro Noni Kit, en el quinto lugar Mansur Mansur. A medio cuerpo Noni Kit, en el último lugar Peckerman. A medio cuerpo de Mansur Mansur. Faltan 700 para la meta. En la punta Jefe Apache ha sacado cuatro cueros de ventaja. Doctor Misterio en el segundo lugar. Tercero Mono Totoy ha quedado a cinco largos. Enseguida Noni Kit a ocho. Luego está Mansur Mansur en el último puesto. Peckerman a más de 10 cuerpos del puntero. Van a tomar la recta final. Jefe Apache adelante con tres cueros de ventaja. Doctor Misterio por fuera en el segundo lugar. Tercero Mono Totoy también muy abierto. Faltan para la meta 200. Jefe Apache adelante. Dos cuerpos y medio de ventaja. Doctor Misterio en el segundo lugar. Tercero Mono Totoy. En el cuarto lugar por dentro Mansur Mansur. Faltan 50. Se mantiene Jefe Apache. Doctor Misterio a cuerpo y medio. Jefe Apache primero. Luego Doctor Misterio. Mansur Mansur. Mono Totoy, Noni Kit, Peckerman y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!